Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy José Antonio Mañas. Ahora, en Agroinformación, hablamos de cómo está la agricultura en Níjar. Para eso, tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Guerrero García, concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Níjar. Buenos días, Jesús. Buenos días, ¿qué tal? Concejal, contanos la importancia que tiene para el Ayuntamiento de Níjar la agricultura. Pues sí, bueno, para nosotros, para el Ayuntamiento de Níjar, para la concejalía que represento, pues es vital la importancia que le damos a la agricultura, a la agricultura en sí de Níjar. Pues es total, imagínate que es el principal factor económico del municipio y entre puestos que directamente e indirectamente se crean, pues son muchísimas partes de la representación que hacen nuestras empresas a nivel global. ¿Nos podrías decir las tareas que hay en producción ahora mismo en el campo de Níjar? Sí, en torno a las hectáreas que actualmente se cultiva en torno a las 6.000 hectáreas, más de 2.000, casi 2.000 hectáreas de las cuales son cultivo ecológico. Níjar hace una apuesta por la agricultura ecológica, pero ¿cómo sigue esa apuesta después del descontento que están teniendo los agricultores actualmente con la agricultura ecológica? Bueno, al fin y al cabo la agricultura ecológica, bajo mi criterio y en general el que hace cultivo ecológico, la visión que tiene, es una forma de cultivar, pues bueno, que debido a las competencias que tenemos de terceros países, pues es un modelo de cultivo, de diferencia y bueno, a nivel de futuro, es una expectativa y crear ese, ¿cómo explico?, de marcar la diferencia y un poco una vía de salir de esa competencia y marcar una diferencia, por tanto, pues una exigencia sanitaria que marquen diferencia y que el sector de la comercialización pues tenga esa opción diferente que ya dentro de Europa, bueno, para cada vez es más demandada por las diferentes empresas, por las diferentes plataformas y demás. Y bueno, imagino, el ayuntamiento que está siempre en contacto con los agricultores, ¿tenéis nuevos retos, el ayuntamiento y su concejalía con los agricultores actualmente? Pues los retos siempre, siempre los esperamos, porque bueno, en definitiva, el sector de la agricultura siempre está enfocado y ha visto no hay que amar remedio que nuevos retos, retos importantes como bueno, el mantener y ordenar el campo de Níjar, lo que es el entorno y la adecuación de caminos y asfaltados y mejora de acceso a fincas, mantener limpieza de calzas y ramblas que siempre tengan el impedimento de que el agua siga su curso y no haga catástrofes en cuanto al envenadero y alrededores. Y un reto, que está claro que es el agua, ordenar la situación del agua y crear esa seguridad jurídica que tanto demandamos como agricultores y como situación actual, aunque ya sabemos que desde la Junta de Andalucía pues están manos a la obra con este tema y bueno, recibiremos noticias y más adelante sobre la situación. Por lo demás, pues seguir potenciando la agricultura ecológica, apoyando al sector, como vamos a hacer, bueno, ya presentamos el cartel de la próxima Expo Levante que se celebrará los días 24, 25 y 26 de abril y donde, bueno, hay un escaparate también para que vengan empresas desde fuera e incluso practicar las casas de semillas que vengan a informarnos, a traernos novedades y donde, bueno, el agricultor siempre esté expuesto y tenga sobre la mesa las novedades y mejoras que pueda llevar a su finca. Mostrar lo que hay en el campo de Níjar, ¿no? Así mismo, así mismo. Mostrar el valor que tiene y de lo que somos capaces de suministrar al resto de Europa. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por la información facilitada y por tu tiempo. Muy bien, gracias a vosotros siempre. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es en el control de sonido Andréi Muznoi al micrófono José Antonio Mañas. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información contacta con Surseeds.